Hora de carrear Vamos a ganarla Uvaman carrea Maoka y jungla Le van a gostear Pues ya estoy acostumbrado en realidad, pero bueno Oculta el mapa Olvídalo Cuando eres jungla, vale verga Yo quiero una Se me hacen más cómodas que las ejecutivas De hecho si, son más cómodas Yo tenía una Pues semi ejecutiva antes Está OP, pero se gasta mucho la piel Y se ahonda Se hace muy hondo Como que se hace un hoyo en la silla Y en estas no, tiene una espuma dura La densidad de la espuma es más grande En cambio en estas no Es como un tipo de espuma muy diferente Y se hace como que hueca ¿Ya este maoka y por mí? Dime que sí, sí, de hecho Piqué maoka A su puta madre Ahora mi smurf también tiene honor negativo Que día tan sad, bro Te he entrenado bien Te he entrenado bien, amigo Vamos por el honor cero Voy a tirar dos Una en cuanto salga Y otra en Aquí ¿Qué peor? No No, valiste verga Valiste verga Ay, güey Qué pendejada Olvídalo Mejor me lo traigo para acá Ya valió verga Ya perdí mucho tiempo aquí Es que quería aprovechar eso, man Man No pasa nada Como ahorita te puedo robar red Si ven Empiezas en blue Si Si Pueden 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 intentarlo Uy, viene por mí What the hate Pues la cagaron Bastante Por intentar matarme Le salió Le salió el tiro Por la culata Diría el buen Chaco, men Le salió Valió verga GG GG, perdí la línea Dice ese, men Pues ya me Ya me está dando mal Espina el top Dice ese, men ¿Me maxeo la... ¿La E o la W? No estoy seguro Estoy como casi no juego mago que hay jungla No estoy 90... La E hace daño porcentual a la vida del enemigo La Q escala muy poco Y la W no lo sé Creo que es la E, ¿no? Decirme, corregirme en la Q Sí, la Q tiene poco enfriamiento Pero escala muy poco, ¿no? Uy, man, qué mala, ¿eh? Este Garen ya... Ya está tilte ¿La Q? ¿La Q? Ok Vamos a empezar el siguiente Igual la E hace daño porcentual a la vida del enemigo Así que no está tan mal Ey, soy un cacahuate, brother Muchas gracias, brother, por esa suscripción, men No te había visto hablar en el chat, brother Habla en el chat Bienvenido, brother Gracias por esa sub Eres un montón del apoyo, men Cuando mago no busca el daño Es el stun Ok, sí, sí, sí Es el stun Es verdad, tienes toda la razón, amigo Como te digo, casi no juego mago Antes lo jugaba un montón Pero cuando no tenía el reward Desde el reward No lo jugué De hecho mago que Era de los junglas más rotos antes Y ahorita no sé Qué tan roto puede estar Hace mucho que esperaba Verte jugar mago, game Ahí está, brother Estoy jugándolo ahora Y voy bien Llevo dos asistencias Ben, está muy largo Eso no lo puedo leer Es apenas con viterinos O algo, bro Porque en partidas Sí me voy a extraer mucho Son 5 bits nada más La W más tiempo El snare Sí, de hecho Que yo sepa antes Antes al mago Que se le maximaba la W Y yo, pobre No mames, ¿cuántos son 5 bits? Es como 5 centavos Creo Es más práctico No, pero Si estoy fuera de partida Lo leo, brother Es que la verdad En partida no lo puedo leer Cuando tenga chances Ve lo que posteé En el face del grupo ¿Qué posteaste, men? No, no, no No, no ¡Suscríbete! ¡Oh, me voy a ir aquí ya! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal TheCross? ¿Cómo estás men? Últimamente bot pura Trista. Es que Tristana está rota actualmente men. Está muy bien en el meta, pero... Hay muchos vatos que la juegan nomás sin saberla controlar. Y se nota mucho. Es muy fácil diferenciar una Tristana buena de una mala. Una Tristana buena al instante no te va a usar el salto hacia adelante men. Te lo va a usar hacia atrás como método de escape. En muy raros casos lo usa hacia adelante. Y una Tristana mala lo usa hacia adelante cuando gankeas. Esa es una Tristana buena y una Tristana mala. Fácil diferenciarlas. Es como los R que tiran su base hacia adelante. ¿Qué TheCross? ¿Qué andas haciendo, bro? Dragón. Ya lo hicimos. Garen a D. Valió, verga. Garen a D. ¡No! Esa es una Tristana buena. Garen a D. ¡No! Pendejo el Garen, man. Pues sí, pendejo, pero casi me matan por tu culpa. No, nada, te cuesta esperarme un segundo. No, nada, te cuesta esperarme un segundo. Pero así es, en teoría. Voy a ir back. Ya perdimos la torre de top, pero tengo 2k de oro. Tengo que comprar, tengo mucho oro ya. Voy a comprar el ítem de las wards para ayudar con visión al team. Algo de movilidad y más vida. Placa de hombre muerto para compensar la movilidad de las botas. Y tener mucho más enganche con la w. ¿No es el Garen que te ganó con team? No, amigo, no es. Oh, man. Tengo flash. ¿Qué está haciendo este men? No he visto a Gragas en casi toda la partida. Tomaré eso como algo bueno. Cuidado. Ahí viene Blaymir. Guardio ese lado. Tener cuidado. Créeme, amigo. Gankear a Lungar en AD no es mi sueño. Vamos a la torre. ¿Qué pedo con Tristana, man? Ay, valió verga Tristana mala Hay que ganar la primera sangre de torreta antes La tiraron de segundo Ganamos la primera... No, de hecho la ganó el top, pendejos Hemos perdido tres torres Y ellos han perdido una Hay que hacer algo con eso No sé cómo Garen perdió torre tan rápido Pero bueno, no lo voy a juzgar Además va Garen a D No es que espere mucho de él, eh Ey, volgadrón, bro Lo siento, man No leí, bro Lo siento, man No estaba ahí No estaba atento, man Me quedo ido de repente Muchas gracias, brother Por esa suscripción Gracias a un montón de apoyo, man Bienvenido al canal, brother OP, bro OP Eres chingón Eres vergas Aquí es donde te crece el nepe Cuando te suscribes Así es, dude No lo sabías, bro Oye Nice, nice, nice Bueno, el gragas está muy atrás Así que podríamos aprovechar eso Neap ontoc No, lo sabéis Oye Yeah 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 Y Sin сумas S Uy, cuidado Daño brutal Ahí nos cayó de sorpresa Mucho daño de Jinx ¿Puedo hacer esto rápido o doy back? Hay que tener cuidado ¿Puedo hacer esto? No tenía mana así que no podía hacer mucho Pero bueno OP OP, OP Vamos bien Ah, por eso odio a Maokai Está OP, Maokai, man Está muy OP Voy a ir placa de hombre muerto Ya la tengo full Ahora sí, Maokai va a volar, man Hasta las estrellas Me creció el nepe Ahora qué hago Reclama el cinturón especial Para cargar tu pene Por la calle, brother Para que no tengas el problema Que si no Luego vale, verga, man Y andas trompezándote ahí Verga, tira la goña ahí ¿Eres Groth? ¿Qué es Groth? Ah, Groth Es verdad, man El de Guardián de la Galaxia Cuidado, Garen Lo van a gankear Es demasiado predecible Que Garen va a ser gankeado Dentro de nada No, 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 no Verga ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste? ¿Por qué se metió Tristana? Les dije que era una mala Tristana Ahora valió verga eso Ahora vamos a estar en desventaja aquí Ok Y sí Qué fácil, man Ahí me aceptas Dale, bro Ahí te aceptan el grupo, bro Lo que quieran, man La verdad me da igual Voy a tirar el Geraldo en top Mínimo para que caiga esa torre de golpe La cagué yo Me suicidó Creí que estaban los 4 acá, man Creí que no está Creí que había 2 nada más en top Pero estaban los 4 Mala mía Y mucho oro ahí Pero igual voy a comprarme esto Tenía muy Tenía también mucho Mucho desmadre ¿Qué anda aquí el Geraldo, bro? Sí, lo tuve que usar Por lo mismo Ya no tenía tiempo Igual voy bien Gragas va muy mal Todos van mal Eso lo podemos aprovechar A menos que El único peligro es que se fedee Jinx Es nuestro único problema Si se podría fedear Pero no lo creo Yo le hago mucho counter What the fuck Eso es diamante ¿A qué te refieres, no? ¿A qué te refieres, no? ¿Qué te refieres, no? No te refieres ¿Qué te refieres, no? No te refieres ¿Qué te refieres? Primera vez que veo el stream Ni fofo una bronzada ¿Qué cosa? Ah, la muerte Pues ya ves, bro Todos tenemos un bronce interior Hasta faker, bro Ok, ya tengo apariencia Placa de hombre muerto Tengo mucha movilidad Ya No está mal Sí, cura demasiado Y con apariencia todavía más O sea, con apariencia Nuestras curaciones se bufean Ya la tenemos, así que Ok, se va a curar una barbaridad Aumenta un 30% todas las curaciones, amigos Es un montón ¿Por qué tienes placa y gloria justiciera? Demonios En realidad tengo placa Gloria justiciera no la tengo Placa, pues para conectar mejor mi W Y tener mucha movilidad Es absurda la movilidad que obtengo Uy, mira, voy para allá Se van a ir No sé qué hacen, men Ya no es la primera vez que se comen igual ¡Ey, caracol, rapidito, brother! Muchos de aquí, brother Por esa sub, men Ahora es el apoyo No sé en qué puto mundo se te ocurrió Que era buena idea hacer eso, amigo Pero bueno No van a ganar, men Ya tenemos mucha ventaja La mata Opedis el otro güey Vamos a ver Espero no se dejen atrapar de nuevo Dragón en 1.20 Hay que hacerlo rápido ¡Ojito! ¡Ojito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Yo me trolleo una vez. Por lo general me acuerdo a los nombres de los trolls. Gracias. ¿Dónde está el gordo? Me ayuda. ¿Qué? Quédate el dragón, brother. Creo que ya ganamos. No creo que ganemos. Seguramente van a alcanzar a defender. Zion ya revivió. Ah... Uy, lagazo, papá. Viva, viva megacable. Viva megacable. Viva megacable. Ah... Menos nos van a dejar ganar. Bueno. Voy a ir a hacer el blue. ¿O van a intentar ganar? No hagas eso, Tristana. Vámonos. Hay que dar back. Nos vimos forzados a dar back porque están protegiendo. Baron y Winnie ya está. Alguien de la GOA. ¿Quién es de la GOA Army acá, bro? ¿Quién es de la fucking GOA Army? ¿Quién es un pro de la gamer GOA Army, bro? Estás embarazado, ¿verdad? Hay dos... Dos apariencias espirituales. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dime. Yo también soy de la GOA Army. Dímelo. ¿Conoces a Angartan? Sí. No, no lo conozco. Sí, hemos hablado una que otra vez. De ahí cosillas random, pero... No, no, no de conocernos, conocernos. Uf... No, no, no. No, no, no. El C2 está ahora. Este es el yo, ¿ quarter booth. El C2 ha sido mis Pasadero. El C2 hasta último despl�ado. El C2. C2 hasta ahora. ¡Qué pasa! Entonces el C3 está entero. ¡Gi-gi! Vamos a partir con Mao que es muy roto Rotísimo Vamos a partir amigos GG